Muy buenas tardes. Bueno, hoy día domingo. Hoy día es un día de darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo soy Giovanna Cachay. Yo tuve la enfermedad del COVID. Me dio unos síntomas muy fuertes en todo mi organismo. Cómo decir que me faltaba la respiración, no sentía el gusto de mí, de lo que comía, ¿no? Y era muy fuerte eso lo que me estaba pasando. Esta enfermedad es un síntoma muy fuerte que uno lleva dentro de sí mismo en el, en el, en el, en, como les puedo decir, en los pulmones. Son algo que se te cierran, que no deja que tú puedas respirar, ¿no? Pero cuando yo sentí la, la sanidad y el poder de mi Señor Jesucristo en mi corazón, fue eso lo que poco a poco fue abriendo los pulmoncitos y poder respirar para que así yo pudiera tener ese aire que venga por la naturaleza, no por una máquina. Hasta que poco a poco fue fluyendo y fue dándome aire a los pulmones, ¿no? Yo estoy muy, muy agradecida. Darle gloria y la honra a mi Señor Jesucristo. Gracias porque con tus oraciones, con tu poder, te glorifico, Señor. Te glorifico con todo mi corazón, Señor, por darme la vida, estar sana, Señor. Poder hablar, poder respirar. Gracias, Señor. Eso es algo tan maravilloso que me pasó, hermanas. Le agradezco a todas las hermanas de Mamín que oraron por mí y que pudieron todo de su corazón en mí. Gracias, Pastor David, por todo el amor que usted tiene por nosotros. Gracias, Pastor. La honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.